Durante cuatro días estuvo en el país el exsecretario general de la ONU y premio Nobel de Paz, Kofi Annan. El diplomático conocido por estar al frente de la solución de conflictos como el de Sierra Leona y Timor del Este, visitó la Casa de Nariño, en donde sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Al término de su reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, anunció que viajará a La Habana. Creo y espero que se lleve a cabo muy exitosamente allá en La Habana para encontrar las delegaciones que están en la mesa y aprender de ellos dónde están y hacia dónde van y decidir cuál sería nuestra pequeña ayuda que podemos hacer en este proceso. El diplomático ganés le manifestó al mandatario colombiano su agradecimiento por el compromiso en la búsqueda de la paz. Dejemos de felicitarlo por su gran perseverancia. No es fácil hacer la paz. Nosotros tenemos que sostener ese esfuerzo. Le agradecemos muchísimo al señor Kofi Annan su presencia en Colombia. Nos honra y sobre todo el particular interés que ha mostrado por el proceso de paz desde el primer día, desde su inicio. El premio Nobel de paz aseguró que el fin del conflicto debe ser un propósito que convoque a todos los sectores del país.